Para poder volver a recuperar la economía en Nicaragua se debe de tomar medidas fiscales, tributarias y comerciales, pero para esto primero debe de haber voluntad política por parte del gobierno, dijo el economista Gerson Salgado. Para poder vislumbrar el tiempo de recuperación, por lo menos para estar a como estábamos antes de abril 2018, que es cuando el último momento en el cual la economía nicaragüense estuvo bien, se tendrían que ver muchos cambios en materia de política económica, reformas fiscales, reformas tributarias, reformas comerciales, que agilicen los procesos económicos y comerciales para que de esa manera exista un dinamismo más rápido, de alguna u otra manera buscar cómo incentivar a la banca para que vuelva a dar créditos de una manera más flexible y más prolongada para incentivar tanto el comercio como la producción, pero más que todo dependería de la voluntad política, porque al día de hoy el empresario solo puede jugar con ciertas variables que le permite la ley actuar o mover para ajustar sus costos, pero hay otras variables que por ley no pueden mover, ya hay una tasa impositiva del IR, ya hay una tasa impositiva del IVA, ya hay tasa arancelaria que de momento no se van modificadas, pero que el empresario tiene que hacerle de frente, razón por la cual de alguna u otra manera eso va a verse repercutido en el nivel de empleo, porque las empresas van a empezar a sacrificar trabajadores para poder solventar su deuda y de alguna u otra manera medio tratar de sobrevivir el tiempo que más se pueda a esta crisis, ¿verdad? Mientras no exista la voluntad política y se hagan ajustes en este momento y posterior a la crisis, el proceso de recuperación podría ser largo, largo y obviamente más doloroso para la economía, entiéndase así, más restricciones presupuestarias. La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, Funides, ya ha advertido que la proyección de contracción de la economía en Nicaragua será de un 6% para este año. Para Noticias 12, Castalia Zapata.